En el avance de este próximo capítulo El desafío The Boss 2023 Vemos a Sara llorando ¿Será que se ganó el castigo De raparse la cabeza? Pues las chicas hacen un sorteo Aunque Gemma se quería echar esa responsabilidad Suela, al parecer llegaron a un acuerdo Y van a tener que rifar eso En ese momento se ve cuando llega el peluquero Buscando a los chicos Que tienen que cumplir el castigo Para los hombres es breve Pero para las mujeres es bastante difícil No se sabe quien sea la ganadora De este castigo y quede bien calva Por otro lado en Nalf Al parecer el amor está renaciendo Pues vemos como Le quitan la cobija a Rapelo Y este al parecer no tiene absolutamente nada Sus compañeros le dicen que Que después dicen que es mentira Y al parecer están haciendo un amor en Alfa ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Para quién les gustaría que fuera este castigo De Beta? Déjenmelo saber en los comentarios Adiós ¡Adiós!